Música Diré que eres un ser perfecto Dándole la espalda al sol Y cuando el viento se halla en tu cuerpo Te siento mucho mejor Solo soy un letrero en la vía Pidiendo tu atención Caigo en una tierra vacía Para estar juntos los dos Para estar juntos los dos Música Diré que eres un ser perpetuo Dándole la espalda al sol Y cuando el viento se halla en mi cuerpo Me sentiré mejor Solo soy un letrero en la vía Pidiendo tu atención Caigo en una tierra vacía Para estar juntos los dos Para estar juntos los dos Música 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 Música